Hola Edith, ¿cómo estás? Saludos de parte de toda la Original Banda Limón. Mándanos un saludito, eres la primera artista estapándose que nos va a acompañar el 4 de marzo en el Auditorio Nacional. Un saludo para todos los fans, que no se lo pierdan. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Edith Márquez y les tengo una sorpresa a mis fans y a todos los fans de la Original Banda Limón porque voy a estar de invitada especial en su Auditorio Nacional este 4 de marzo. A las 8 de la noche y pues si quieren descubrir el tema que voy a cantar con ellos a dueto, no se pueden perder este concierto. Los espero, los boletos ya están a la venta y espero que nos acompañen. Gracias, gracias Edith. Un besote de parte de todos nosotros y de nuevo, gracias por acompañarnos. ¡Es Salibón!